¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasu Sé que hoy tenemos algo distinto, que no están acostumbrados a esto Pero sí, esta es una carta que me pienso dejar a mí mismo O un video que me pienso dejar a mí mismo del futuro Así que me voy a esperar 5 años para ver este video Y ver cómo es que las cosas han avanzado De hecho estoy haciendo, trabajando en la miniatura O sea, regresen 5 años a ver este video 7 de octubre del 2025 Y lo que quiero hacer en esta carta es ver cómo están las cosas hoy en día Ver cómo he avanzado y ver cómo hoy Ver cuáles son mis expectativas en 5 años Lo cual es bastante mucho tiempo Hoy, ¿cómo estamos? Tenemos más o menos 22.700 subs Lo cual para mí es un número bastante bueno para la cantidad de cosas que he hecho He estado en esto como 4 años, 4 años y cachito He hecho más de mil videos, lo cual es demasiado Y ¿dónde me ven 5 años? Bueno, es una gran sorpresa para mí Mi mismo del futuro ¿Qué? Ya me estaría viendo en ese entonces Dirías, no mames, te veías bien cagado ¿Qué es lo que espero? Estar dándole de lleno a esto de tutú Estarle dando duro, duro, duro Por los próximos 5 años Y estar haciendo cosas inigualables Ahorita, digo, vamos en 22 Me esperaría a lo mejor Puta, ojalá y sea cierto No sabré qué está haciendo de mi vida Si es que el canal todavía no llega al millón Un millón en 5 años Creo que no suena descabellado Para lo que estoy diciendo ahorita Nada más que sí me gustaría saber Si lo logré, si no lo logré Si no lo logré, de verdad estaré muy decepcionado conmigo mismo Por no haberlo logrado Pero solo el futuro nos podrá decir Si lo logramos o no lo logramos En lo personal Voy con muchas expectativas Mi yo del futuro De verdad, espero que estés llegando Muy, muy, muy lejos Y que cuando esté viendo esto Diga, no lo puedo creer He avanzado tanto Entonces es una pequeña carta Video, por así decirlo A ver qué ¿Qué dirá mi yo de 5 años realmente? ¿Qué otras cosas espero que esté haciendo? Bueno, relacionado a esto Bueno Está a punto de conseguir O lograr O dar un paso Un compromiso bastante, bastante grande Y no sé cómo esté en 5 años Si tenga la fortuna De estar comprando una casa Antes de los 30 A ver si entonces ya tendré 30 años exactamente Estaré pisando el tercer escalón Lo cual es algo llamativo Entonces En este video Estoy haciéndolo a los 25 años Y vean Todavía sigue hasta Aquí huevoneando No sé cómo esté Hasta en estos próximos 5 años Pero bueno Solo el tiempo nos dirá Que anda Carta hacia mí Rompela cabrón Rompela Eres muy bueno Así que Nos vemos en 5 años Suerte mi yo del futuro No me gusta ¿Qué pasa? No me gusta